Bueno, hoy nos encontramos en el lanzamiento de tres modelos muy importantes de Gagmotor aquí en el Perú. Estamos con Paolo Nava, Brand Manager de la marca. ¿Qué tal, Edmundotuerca, a través de Guiras Televisión? Gracias Nancy, gracias amigos de Edmundotuerca por acompañarnos el día de hoy. Como lo indicaste, estamos lanzando tres nuevos productos. El día de hoy estamos lanzando la versión tope de gama del modelo M-Zoom en su versión R-Style, que viene con un equipamiento deportivo tanto en el diseño exterior como también en el funcionamiento. No viene con una serie de alternativas para que la experiencia y la conducción tengan una mayor sensación deportiva. Asimismo, también estamos lanzando nuestra GC8 en 4WD. La GC8 es el buque de insignia de la marca. Es la SUV de mayores dimensiones, de tres filas de asientos. Tienen unas dimensiones espectaculares, pero también la estamos lanzando el día de hoy con una tracción de 4WD. Es decir, adaptada a los diversos tipos de terrenos que tenemos acá en el Perú, con un selector de modo de manejo para desplazarnos en nieve, en lodo o incluso en arena. Y finalmente, detrás de nosotros tenemos el lanzamiento también, no menos importante, del MQ híbrido no enchufable, que representa el ingreso de Gagmotor aquí en Perú en la electrificación. Así es, es nuestro primer híbrido. En la presentación les comenté un poco lo que era Gag. Gag es el tercer fabricante más importante a nivel global en ventas de vehículos eléctricos híbridos. Solo por detrás de otras marcas relevantes como VYD o Tesla, el tercero a nivel mundial es Gag. Entonces, teniendo esa fortaleza, lo que hemos querido es empezar a traer estos productos al Perú. Empezamos con el híbrido no enchufable, que es el tipo de productos que más se adapta de acuerdo a las condiciones de nuestro país, a la infraestructura, y también buscando tener un precio muy competitivo. Y este es el primer punto de partida para luego traer vehículos eléctricos. Todavía no tienen ni dos años en el mercado nacional y tienen un buen abanico de productos. Así es, nosotros lanzamos la marca hace un año y medio con solo cuatro modelos. El año pasado lanzamos tres nuevos productos y el día de hoy estamos renovando toda nuestra gama con productos de mayor valor agregado, con características específicas, pero sobre todo ofreciéndole a los clientes el más alto nivel de seguridad. Los tres lanzamientos que tenemos el día de hoy vienen con sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Diez diferentes alternativas de asistentes y alertas para poder prevenir colisiones. Seis airbags, ¿no? Y seis airbags en todos los lanzamientos que tenemos el día de hoy. Entonces, estamos lanzando productos para diversos tipos de clientes, pero todos tienen en común la seguridad, un diseño muy atractivo, un precio muy competitivo y sobre todo la calidad que tienen nuestros productos. En cada producto tenemos diferentes tipos de tecnología. En el M-Sumar Style, por ejemplo, tenemos un tipo de tecnología que optimiza el sonido, el ronroneo que tiene ese motor para tener esa mayor sensación de deportividad con solo apretar un botón. En el GC8 4WD lo que tenemos es un modo 4WD Smart, es decir, el vehículo identifica el tipo de terreno en base a la conducción para poder hacer más eficiente la distribución de la tracción. Y lo que tenemos con el MQ Hybrid no enchufable, que ya es lo más alto en tecnología el día de hoy, pues tenemos dos motores que trabajan en armonía, un motor eléctrico y un motor a gasolina y una batería que almacena toda la energía que se genera a partir del desplazamiento o del freno regenerativo. Es decir, cada vez que se frena, el vehículo almacena energía que luego utiliza para poder impulsarse. Entonces, tenemos un vehículo que consume muy poco combustible, emite menos gases contaminantes y que te brinda una sensación de confort muy, muy, muy amena. Hoy día estamos lanzando estas tres nuevas versiones. Tenemos nuestro M Sumar Style en $23,990 dólares. Si el cliente lo financia con Santander Consumer, tiene un descuento de $2,000 dólares, es decir, el vehículo se lo pueden llevar en $21,990 dólares y viene con el primer mantenimiento incluido. El primer mantenimiento de 5,000 kilómetros o de los seis primeros meses. La GC8 4WD viene con un precio de $43,990 dólares. Con el descuento de Santander llega a $41,990 dólares. Y este producto viene con dos años de mantenimiento incluido, o 20,000 kilómetros lo que ocurra primero. Y finalmente, el MQ híbrido no enchufable lo estamos ofreciendo en $33,990 dólares. Y si el cliente lo financia con Santander, queda en $31,990 dólares y dos años de mantenimiento incluidos o 20,000 kilómetros. Es decir, tenemos una oferta de productos de la más alta calidad, con muy buen equipamiento, pero también con precios muy atractivos. ¿En sus redes sociales cómo los ubican? Nos pueden encontrar como GAC Motor Perú. Estamos en nuestra página web, GACMotor.pe y los invito, amigos de Mundo Turca, a nuestros concesionarios ubicados en Lima, Chiclayo, Trujillo y Piura. Próximamente estamos entrando en la zona sur del Perú, en Cusco, en Arequipa, en el norte, en Cajamarca y Tarapoto. Así que estamos en un agresivo plan de expansión ya para cada vez llegar a más peruanos. Para finalizar, más modelos, más presentaciones. El día de hoy fue el lanzamiento de tres nuevos productos. Para el segundo semestre estaremos trayendo una SUV 100% eléctrica, la cual la presentaremos a nuestro público, a nuestros amigos de la prensa, para iniciar su comercialización en el próximo año. Pero ya queremos mostrarles todo lo que tiene GAC como gran fabricante que es, en cuanto a tecnología. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias.